Aquí en el volcán Ena terminó la cuarta etapa del Giro Italia 2022, una jornada de ascenso, la primera de montaña que se ve en la Corsa Rosa. El ganador fue el alemán, Karnalernard, quien se impuso a Pedro López en el ascenso, ese ascenso final de 20 kilómetros. Los colombianos también tuvieron su momento y hablaron con Semana en la ruta y por supuesto toda la información en Semana.com Intentamos y no nos hicieron las cosas, pero nada, la carrera sigue, la carrera faltan muchos días, seguiremos dando la pelea. No, creo que ha sido muy duro y nada, creo que muy motivado para lo que viene. No, una etapa bastante dura y Miguel se tuvo que retirar por un problema muscular, pero bueno, tratamos de hacer convicencia, al usar todo lo que podamos adelantir y ya se va el bien. ¿Sabíais de su situación o fue sorpresiva? Sí, ya sabíamos hace cinco días, pero bueno. Sí, he escuchado el transcurso de la etapa que se había retirado, no sé qué haya sucedido, pero bueno, esperemos que esté bien.